Bueno, hoy día lo fundamental es que tomaremos la decisión o lo abordaremos. El hecho es seguir ayudando a ciudadanos que están ubicados en el sector del Puño, de la subidita al cielo y algo más de la ciudad de Labriones de Puerto Viejo, que por efecto de una declaratoria de emergencia del año 2017, sus vidas y sus casas estaban en zona de riesgo. El municipio comenzó a entregar una especie de incentivos o bonos para que rienden mientras sus casas eran o demolidas o desbaratadas. Y en ese sentido, lo fundamental es conocer hoy día la posición de la corporación en torno a seguir brindando ayuda a estas personas hasta que el MIDUBI, que deberá generar las soluciones habitacionales de acuerdo al cronograma establecido o a los convenios firmados por esto de la declaratoria de emergencia de hace dos años atrás, les entregue sus viviendas. ¿Cuántos cuentos serían? Se abordará también hoy día una ordenanza de lo que tiene que ver a las acciones legislativas y actos normativos que se generan desde el Consejo. Era una ordenanza que, si bien es cierto, no regía en cuanto a nuestras acciones. Tenemos que modernizarla para irla acomodando a la tecnología, a los nuevos retos. Por ejemplo, no había comisión de lo rural, no ha habido comisión de movilidad. Entonces, con los compañeros concejales comenzaremos a abordarlos para garantizar que hay una cobertura ya actual, moderna y evolutiva, tal cual debe darse en la legislación moderna. ¡Gracias!